Rapidez, Simplicidad y Comodidad ¿Qué es la Aperitación Digital Allianz? Tecnología que nos acerca cuando más nos necesitas Una herramienta que podrás usar cuando se presente un daño en tu hogar o empresa si eres cliente del Seguro de Hogar, MiPyme, Pyme y Negocios Empresariales Cuando ocurra un siniestro, comunícate al numeral 265 y reporta tu caso En un día hábil te contactaremos para coordinar la fecha y hora adecuada para ti para que, sin enviar un perito, y desde tu predio asegurado, realicemos la peritación digital En la fecha y hora acordada te enviaremos vía mensaje de texto un enlace para descargar una aplicación A través de la app se tomarán fotos y videos que llegarán en tiempo real a nuestros especialistas en indemnizaciones para emitir una valoración Si estás de acuerdo con el valor asignado, realizaremos el pago mediante transferencia electrónica el mismo día, a tu cuenta registrada Este servicio reduce el tiempo de peritación y cierre de los casos de daños en el hogar o la empresa a solo 15 minutos Simplificamos nuestros procesos y hablamos con hechos para que nunca dejes de explorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!